Cumbia Soy en la lejanía, amor Soy en la voz de cumbia, cumbia Parece cumbia mía, mía La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el tum tum de tu corazón Y el niño porque ellos se unen Cuando cantan, cuando están contentes Cuando tienen frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Música Cuando la brisa sopla, siento Me da por más cerquita, cumbia La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el tum-tum de su corazón Y el brillo porque ellos se unen Cuando cantan, cuando están contentes, cuando tienen frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Música Música